¡Gratas! Llegó el miércoles y rendimos culto al Black Metal peruano. Black Metal de Perú. ¡Salud! Llegó el miércoles y rendimos culto al Black Metal. ¡Gratas! ¡Gratas! ¡Suscríbete al canal! 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 Banda nueva, banda nueva que conocemos hoy, que yo la conozco al menos, Maestro Real Under the Shadow of the Immortal Flame, un bestial, suena muy bestial y así arrancamos el maldito culto al black metal peruano, Nahual o algo así creo que dicen por ahí, que está bestiada. Bueno, vamos a descubrir cuántas bandas nuevas conocemos hoy, por supuesto, vamos a ver si suena caipacha, la típica clásica o tal vez no, vamos a ver qué pasa. Más adelante, otra noche de culto, saludos a todos y gracias por compartir cabrones y por estar aquí conociendo y compartiendo también lo que conocen, lo que han buscado o conocen o han conocido de black metal peruano. Saludos Alexis, Joseph, Javier, Ayahuayra, Huancayo, saludos brother, Israel Melo, saludos, Taita Urku, saludos, Paisano, Anal, Vomit, Sendero, Siniestro, brutalísimo, Anal, Vomit, saludos, señor Josh Ramy, Alba, allá en, dónde es que anda, no te dice que anda señorita, en Guadalajara. Saludos Luis Fernando, qué onda a todos, Pat Smith, Mysteries Colombia, hoy solamente black metal peruano, aquí está, peruano, Perú, black metal peruano, que suene el metal de peru, saludos José Sergio, Juan Ramón Islas, saludos infernales, Avel Black metal, saludos infernales a todos los adictos a esto, llamado black metal, Andrés Martínez, Caipacha, Yana Amari, Ayahuayri, el demonio de la verdadera fuerza suprema, José Luis Tairos, saludos Diego Sassi, la rata alcohólica, no, la rata bartender de Rivers, allá en Ecuador, saludos Apocalipsis Álvarez, vamos con el aprendizaje de la noche, José Bael, va a estar bueno, saludos desde Colombia, Ronnie Monazal, baratas tan, saludos, Samael Guevara, a todos los hijos del black metal, Josué Sánchez, saludos, Brian Ceballos, saludos, Pana, saludos bro, Alex, Alex, black metal suramericano, Nahual Andrés Zambrano, Yuli Andrade, saludos, Melo, Melo, Yuli, Melo, saludos, esperando escuchar buenas bandas hoy, yo también, vamos a escuchar buenas bandas de black metal, pero bueno, hoy día, saludos Andrés de Chivarilla, Gia, black metal de Perú Sol, SJ, Kevin, Lucubria, Entusione, Nosferata, tiene videoclip, este cabrón no entiende, todos los miércoles pide bandas de Panamá, creo, o de Nicaragua, ya llegaremos, tranquilo, que ya falta poco para Centroamérica, hoy miércoles toca Perú, próximo miércoles Ecuador, saludos, men, esa es el loco Rodrigo Visco, saludos, a unos con más música, recuerden, pueden pedir bandas de Perú solamente, dejan el nombre de la banda y el nombre de la canción al lado, esas son sus recomendaciones, los que ustedes recomiendan, única y exclusivamente de Perú, el domingo es en general, black metal en general, pero los miércoles es por país, ya arrancamos desde Chile, ya estamos en Perú ahorita, el próximo miércoles toca Ecuador, el próximo toca Colombia, Venezuela, y creo que de ahí ya vamos para Centroamérica, así es que, atentos con eso, solamente black metal peruano hoy noche, culto al metal peruano. ¡Gracias! 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 Esto vale también sonar bestiaz Recrucified, fof in the pentagram. dice saludos desde colombia en nombre de la banda aquí está el nombre de la banda y el nombre de la canción señor y solamente black metal pero bueno aquí está perú la meta solamente black metal de perú hoy noche si es que atentos con eso presentes de guatemala saludos ratas hoy no me deja compartir facebook porque tengo una restricción a mí no me llegó ni la notificación hola eli de ecuador hola gente vamos distorsionemos nuestros sentidos llenemos ese poder con el black metal no me mandan enlaces si me dejan enlaces de youtube de lo que sea los veo pero no puedo acceder a ellos tienen que dejar que escriban aunque les cueste el nombre de la banda y el nombre de la canción tienen que escribir varias veces porque si escriben una vez tienen suerte si es que la leo o la empleo cuando esté buscando es el libia y lillo a legión ancestral carlos saludos saludos desde colombia en nombre de la banda bel sexo dominic spirit spiritus de storm ice shadow belsey perú la resistencia del metal extremo dice goce candacho saludos de ecuador brothers saludos paisanos saludos importantes filimón traes desde honduras henry saludos desde santa cruz bolivia buena onda saludos brother david niebla algo de aquel dan black sinfónico esa banda que dan es buenísima tienen la voz parecido al mande este de inmortal saludos desde colombia la hormiga putumayo richard mejía nahual fernando saquen el pisco saludos desde ecuador algo de satírico saludos desde el salvador ya compartido gracias calíbula horda infernal cusco perú kevin nárcaro estaba buscando esa canción pero no aparece brother si puedes dejarme mándame el enlace interno ahí sí porque si la estaba buscando la de signo de eebol que no me aparece así es que pilas con eso para qué para que para que para ponerlas se aprendió el siri en la computadora la noche tradición y bros saludos hermano desde el paro norte dacota atlas ángulo rodríguez chacal saludos mi carnal buenas bandas bros elvis pc ok recuerden solamente dejen el nombre de la banda y el nombre de la canción al lado no dejen el link en el chat porque no puedo acceder a ellos los veo sí pero mientras estoy en vivo no puedo acceder a ellos saludos sebastián sebastián me olvidé de responderte bros gracias que disculpas por no haberte respondido nada andaba vis y andaba ocupado vámonos con plat y no a lucifer arpaio español arpaio español vio de ver y ¡PERIJÁ! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoyas-Alte vas a ser rico y aunque no se puede El pariante te vas a waiting para la habitación Y el pariante se nos mira de la buena empresa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Qué bestial! ¡Waffa Noise! Vamos a tomarnos el último sorbo de alcohol que nos queda. No compré cerveza. Me olvidé de ir a comprar cerveza. Y se acabó. ¡SUSCRIBETE! 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 Ahí está cabrones. de su manera estaban de gira por europa también creo que creo que se hubiera igual de gira con masacre de colombia y por ellos no estaban los dos iguales de la misma gira o tenían fechas iguales en europa pero goethe men estaba más o menos por las mismas fechas que andaba masacre de colombia en europa andaban por ahí iguales algo y algo vi que andaban por ahí tapando en algunos shows no creo que sea una gira no creo que fue una gira igual sino creo que tuvieron algunas algunos lugares que tocaron en el mismo escenario gozeme warpar noise vamos de una vez con el otro clásico de anal bome que es una canción saludo cabrones el único trago que tengo tequila patrón por esta pinche rolota la humanidad ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Die 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Natura! ¡Renovados! ¡Intera! ¡Los decantos en el turco ¡Vamos a decir, ¡Los decantos en el truco ¡Gracias en el truco! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena también esos cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 va a ser de colombia ya lo que dije eso caipacha de brutalísima sabana cabrones están puente esta banda no la encuentro bien ahí brother excelente aporte saludos desde argentina al online black metal deja que el metal penetre tus sentidos dice el ego se me ya sonó gozemen también antes que que anal vomit hace siete o ocho canciones de atrás dominos lillo demonio sol sj no me dejes link porque no lo puedo ver o sea no lo puedo acceder banda acá tema jesus si busques a banda acá la canción jesus nunca la voy a encontrar la verdad no naturaleza muerta jades jades attack creo que jades no voy a poner porque me pueden cortar a unos con nawal de esto ya 5 y a a ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo conoce a Batushka. Todo el mundo. Lord Averno, naturaleza muerta. Creo que tenía Lord Averno. ¿Qué pasó con Lord Averno? Hoy se viene después. Después de Plaspermer. Hola, metaleros. Saludos. Buenas noches. La Tustar Sepulveda. El llamado de las huacas. Ya se viene. Buen programa. Gracias, José. Dice Laikazka. El encanto de los Andes. Dice Mila Silva. Te recomiendo ampliamente. Taki Onkoy. El llamado de las huacas. Búscala, amigo. Gracias, amiga. Ya la busqué. Ya la tengo lista. Después de dos canciones más. De La Puta Madre. Sol. Cristian y Saga. Las bandas de Perú no están decepcionando. Dice Javier. Hasta ahorita creo que ningún país ha decepcionado realmente. El caipacha espectruz de la noche. Vámonos con Blaspermer Prize. Bienvenidos a Zeta Revealed. ¡Vámonos con Blaspermer! ¡Vámonos con Blaspermer! ¡Vámonos con Blaspermer! ¡Suscríbete al canal! 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 ya saben que los videos de black metal atmosférico no son muy violentos como les gusta de monique de fluido fin la verdad naturaleza muerta para ese metal suicida 10 bien no es tanto bien tiene si la voz de 10 bien pero pues la letra no es para nada pero bueno estamos está bastante buena la pre bursum hurra ahí total oscuridad estamos condenados dice produce hay distúrbe inquisición está en parte la banda peruana torment y su tema black holocaust ya la tengo maldita la hora que escuché por primera vez a bursum un casete en el 94 mi amigo que la meta mateco será brutal están no pones bandas no excelente unos con pagapu tormenta no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que te amores eternamente a ti Sigo el camino de la hirula oscura Y ahí estaba cabrones Bueno que nos diga la amiga creo que conoce la banda Que significa o alguien de Perú que significa Tokion Koi O lo conoce el pronuncio de esta banda Esta banda suena bien, lo único malo es que el sonido no está tan bueno Yo creo que si estuviese como una mejor producción sonaría re bestial esta canción Porque tampoco, o sea, no está mala, pero sí está mala Está mal el sonido que no está tan, 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 tan bueno ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda ese? Luis, David, hoy no hubo chelas, no compré chelas Sí, sí estaba con ganas de tomarme unas chelas Cuando empecé dije a la verga Porque aquí después de las nueve de la noche ya no venden cervezas en ningún lado Solo en bares Y nada pues Pero bueno Me quedé con las ganas de beber Pero mañana lo voy a agradecer Dice Takion Koi significa enfermedad del canto En quechua, ok Dice Cercada, Infernal, Bestial Nahual, Indy Saludo desde Colombia, Medellín Mil gracias De excelente programa Joan Henao Saludos, Joan Conozco a alguien con ese apellido Henao, creo La vocalista de una banda Hoy no Dice ¿Qué onda? Fíjate que tuve un cuate que le gustaban las rolas Esas rolas me estaba introduciendo en todo lo Lo del rock Pero desgraciadamente Perdió la vida Es que no está mal escrito No sé qué quiere decir Pero supongo que quiere decir Perdió la vida Ahora solo me queda recordarlo En una rola Pero no sé cómo se llama La puta madre Pero el que lo cantaba Era como vampiro Dice No pues Está fácil la descripción ¿Cómo lo vas a recordar Si no te sabes ni el nombre de la canción? Es el playlist Como los otros Queda Berenjena Saludos Desde El Paraíso San Pedro Perulapán El Salvador Perulapán Eduardo Cholito Abigail Vámonos Con Caipacheta Ya la conocen La he puesto un montón de veces Clásico De clásicos De Perú Gracias por ver el video ¡Ay no lo es! Chicos ¡Ay yo no lo es! ¡Ay no lo es! Si te basedaste Al Aviso ¡Suscríbete al canal! 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 Si o no, los hermanos son bestiales. Espectros de la noche, Caipacha de Perú. Bueno, esa canción también sí la he puesto un montonsísimo de veces. Y bueno, la han pedido muchísimo. Y aún la siguen pidiendo. Bestial, maldita sea ratas. Goal into the forest. Ya tengo tu canción, Sebastián. Que bien suena. Caipacha, bandaza. Caipacha, son brutales, dice Arturo. Excelente programa, están saludos desde Huaraz, Perú. Viva Caipacha. Jimmy Olaza. Recomiendo la banda de Macración. Banda Under, muy buena. Solamente de Perú. Si es que es de Perú, no sé. Ayahuaira, el dominio de la verdadera fuerza suprema. Ya puse Ayahuaira o aún no puse Ayahuaira. Creo que aún no. Saludos desde El Salvador, Severo, Caipacha. Vamos. Llega El Salvador presente. Larga vida, cabrones. Bestial, Caipacha. Brutales, arola de Caipacha. Si logran ayerlo en YouTube. Enhorabuena. Yo lo he estado buscando, pero no me sale ni mierda. Pero sí lo tengo en un CD. Conservado y bien guardado. A tope y volumen esa madre acá en Guatemala. No cambiaste el nombre. Sí lo cambié tarde, pero lo cambié. Aquí está el nombre de la banda y el nombre de la canción. Si no se habían fijado. Ay, parceros de una chimba de programa. Juan, gracias por ayudarme a descansar esta noche. Me hacía falta escuchar de larga vida al metal. Con gusto, Carlos. En dos semanas es el culto al black metal colombiano. La próxima black metal de mi país, ecuatoriano. Que realmente no conozco mucho black metal ecuatoriano. Sí, Warp Art Noise. Ya sonó Warp Art Noise de Goat Semen. Hola desde Colombia, Bogotá. Gol, Rolón, quizás era Reo Phil. Ya pusieron algún tema de Goat Semen. Sí, ya sonó la de Warp Art Noise. Vámonos, que nos vamos con Torment. Black Holocaust. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Tiene un sonido bien crudo nativo del black metal aunque nos con aquí se es una banda del 2004 se llevando forma de 2004 como dije en un vídeo ayer creo que subí que algunas bandas del planeta buscan ese sonido crudo de los inicios del black metal digamos el nativo black metal porque las bandas latinoamericanas que dicen que hacen un black metal nativo y se refieren a un black metal usando instrumentos nativos de su país es diferente a decir que hacen un black metal nativo compartido saludos george yo el maldito george al final aquel dan gritos de guerra cierto lo que es la mota y black metal de sudamérica mi respetos un ritual peruano están la bestia saludos a puro infierno saludos solezama con maligno de la selva pero bueno pero qué canción la gran puta ya bestia saludos de méxico hola de perú l ucupacha tema ritual indígenas saludos desde ecuador ocupachas de que es ahí no son de ecuador creo la próxima semana toca black metal ecuatoriano próximo miércoles vámonos con damon nick de firs de semana son mujeres y tocan black trash metal vamos a ver bandas solamente de mujeres las bandas las bandas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora es el Señor! ¡Pensas de pensar! ¡Si tus antepanos! ¡Y seré sin luchar! ¡El secreto corazón! ¡Eres Dios en poder! ¡De dolor en la guerra! ¡Y no seré! ¡Luchar por su dolor! ¡Y seguiré en el campeón! ¡En la tarde de las semisas! ¡Con furia y coraje! ¡Con quién se cuidará! ¡Mi descuidar! Adoro al detallio que se despecente en mi rumbo, su caridad Levantadme las cenizas, furia y coraje, enfrentarás y te sufrirás Ahí está, esta banda también es bestialísima, esta sí la he puesto también un montón de veces porque la han pedido, bueno antes la pedían un poquito más seguido, más a menudo y ya poco a poco nos hemos ido olvidando o se han ido olvidando de aquel dam de Perú Sonidos del mismo infierno, viva el black peruano con chizomadre, upa, sabroso cabecea, cabecea, dice Lotusta Se escucha con madres, una buena noche Rata, gracias, que sueñes con los ángeles del habernos Vamos a terminar con Too Faced Signer, ya que por no tengo tu canción y se va a saber Sebastián, tengo otra, con video Mi excelso Perú, cada día me siento más orgulloso de ser peruano, carajo Aquel dam tiene la tonada infernal Rolón, su puta madre me dio hambre, Rolón de puta madre, viva las islas Malvinas Arriba Argentina, dice esa vaina, los cuernos de arriba, oye a Abigail, carajo Vámonos con, vámonos con Abigail A ver, quitarles el video de Abigail, de Perú, porque también hay Abigail de Japón También están bestiales, los voy a ver acá en Brooklyn, bueno, vi el final De Abigail ¡Gracias! ¡Gracias! Zaporazón, su periódica Desde el campo de batalla, en medio del bosque, invocó tu presencia Termino con el Señor, del inframundo, invoco tu presencia Oh, superprotegerme Oh, superprotegerme La lluvia de la muerte, bebido y adorado, aquí estoy Cielo a tus recibos, los que me quiero, sufrirán tu condena Llévalos a tu reino, llévalos al inframundo Cielo a tus recibos, los que me quiero, sufrirán tu condena Cielo a tus recibos, los que me quiero, sufrirán tu condena Tú, gran Zumbay, clamarás victoria en mi tierra Que ellos llaman pagana La sangre que ha corrido La entregamos a tu nombre Oh, superprotegerme Oh, superprotegerme Oh, superprotegerme Cassira en los castellanos Expiación, desreligio Inferirá en los castellanos El Dios Cristiano El Dios Cristiano Soy cabrones, Abigail Zupay Vamos con el último tema Ahora sí cabrones, leo los últimos Comentarios Ahí estaremos Ahí estaremos amiga El domingo, de culto Cheers Sandra Bestia el rolón Excelente, Josh Ramy Saludos señor, Josh Ramy Llega el sábado, ya llega el sábado Me quiere echar pasión Y bueno, fue un gusto ver Haber estado con ustedes Bellas damas y caballeros Nos vemos el domingo Exacto Ahí se ven ratas Será simple y llanamente Hasta la próxima Aguante y larga vida Black Metal Llegué súper tarde Pero llegaste a saludar Por lo menos Brutal Brisaida Morón Saludos Brisaida Brisaida mujer Elizabeth Narva Saludos desde Perú Señor Elizabeth Y a Bestial Dice Bo Bi O Nos dormimos Ok Ok Ya me quedé Chasca Chumas Ya queda afuera Será una próxima Pueden pedir el domingo El domingo también hay Black Metal Ahí es en general De todos los países Así es que ahí pueden Si las bandas Algunas bandas Que se quedaron fuera O la mayoría Que se quedaron fuera Pues también las pueden pedir El domingo Ahí no hay Pero En poner cualquier banda De cualquier país Ahora si con esto me despido Vámonos con la última De To Face Sign In Es una bandaza Esta Esta banda también de Perú Muy buena calidad Me acuerdo que este cabrón De Sebastián Irazaba El país No sé qué Él me compartió la música De ellos Hace años Hace años Y la ponía La ponía seguido Hasta que Facebook Empezó a joder Con eso del copyright Y después la ponía De vez en cuando Pero pues Ya nos cortaban Y dejé de ponerla Hace años Dejé de ponerla Esta banda De To Face Sign In Hasta hoy Y así nos cortan Pues que nos corten Al último No es cierto De madres Bueno entonces Nos vemos El domingo Ratas En el culto Al Black Metal El domingo Ya saben que El programa Es el regular Este espacio Es el nuevo Desde hace Casi dos meses Así es que Nos vemos El domingo En el culto Al Black Metal De todo el mundo Recuerden Si no Siguen la página Siguen la página Comenten Compartan Los putos videos Y nos vemos El domingo De culto En la madre pera Un gran subray Clamarás victoria En mi tierra scientists No De nada En la madre pera Clamarás victoria De la madre pera El domingo A la madre pera O No Hay que ser